Manuel Campos, ahora sí, tierra de hombres hijo, esto es lo que me faltó ayer en el video ni me quise, me puse hasta la misma camisa para que no te confundas esto, estábamos hablando de la salida, entonces ya lejos de estar, nada más de ir caminando derecho detén, empuja y suelto, si, sigo caminando voy caminando, estoy calentando, tomo presión, ves que se quiso meter el hombro, lo saco de inmediato y suelto sigo otra vez, lo pongo derecho, detengo, meto el cuadril y lo suelto varias veces, ahora lo voy a hacer hacia contigo lo llevo, nada más detengo el hombro, meto el cuadril, estoy seguro que no se vaya el hombro y suelto varias veces hasta que pueda levantar el galope ahí está el centro, entonces varias veces lo pongo y le pido el galope aquí al mismo tiempo entonces así de sencillo que hay que ponerlo derecho caminando aunque vayas en un círculo al tiempo que lo voy a poner, lo pongo derecho lo acomodo estamos, fue de las partes, ahora la parte que hice muy rápida, traía el freno largo porque los andamos acomodando ya a una mano y me preguntaron ya que cuando le puse el freno lo que estábamos haciendo ¿por qué lo regañé? porque dije, güey no paró eso es lo que quiero aunque esté hablando, cuando oye esa palabra tiene que detenerse entonces rápido voy paro, cuando viene suave, pongo aquí la flexión ya que está ahí pongo la pierna de afuera y suelto pongo la pierna de afuera y suelto al mismo tiempo vas a empezar a ver como esta flexión que es para la que está haciendo para el medio lado si la abro es para la spin también y bajar la cara pero ayer lo hacíamos muy a la carrera entonces paro viene para atrás pido mi flexión cuando le meto la pierna de afuera y la suelto y puedo repetírsela soltarlo y vuelvo a repetírsela varias veces si y tiene que ir y si cambio de pierna pues cambia de dirección si las pongo de frente paro y luego pongo otra vez la pierna suelto y ahí está la clave de todo estamos este ahora cambiando el tema ey 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 no me gusta cuando se me recargan y aquí para adelante vamos a empezar a una mano este pues lo que ya les decía en los tiempos de mi abuelo como no tenían bastante mano le ponían dos riendas al caballo ahora los jinetes son los que no tienen la mano y este es el modo que los empezamos entonces aquí me voy ajustando hasta que lo pueda pelar wow ey ir para atrás y quiero nada más ponerle ey 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 easy easy cuando pongo mi pierna no estoy usando cambio de mano no uso para nada si ahora voy a galopar dejo mi mano ahí y galopo aquí todavía pido cara voy a parar me lo traigo cejando le meto y ya todo es a una mano y puedo jalonear y puedo equivocarme y puedo venir ey 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 apelado vamos y aquí las dos riendas son para esta manita no para el hocico el caballo tiene una sensibilidad y una habilidad lejos de que la compare con la del mejor hombre de a caballo no es lo mismo ser humano que ser caballo entonces nosotros ocupamos ey porque no viniste ahora no quiero jalar tanto ahora más blandito ahora méteme la vuelta oh uso mis piernas ahora si cuando empecé el caballo abría la mano y abría la pierna para ir para allá si luego empecé a usar la otra ahora dejo mis piernas donde están le digo que vayan a donde quieran y mis piernas son para decirme a que velocidad a su mente ay mi pendejo me ato cayendo vale oh estamos ven lo que es las dos manos si entonces todos los días empiezo a alargar más mis manos si hasta que pueda llegar luego a una sola mano y poder galoparlo poderle pedir para decirle caballo poder cambiar de mano ok vamos oye bórrale ese pedazo donde se me andaba yendo la canasta vamos así de sencillo de aquí para adelante vamos a tener esto ahora también con dos días ya ni freno ni nada ya nos podemos ir nada más al puro mecate ocupo quitarle el freno para que vean que este otro que venemos a medio año puede hacer todo ya con la pura mano con las puras piernas con el puro sonido de muchas maneras este caballo a todas va papá tierra de hombres San Diego California ha pelado saludos para Picasso Rodolfo Picasso ¿de dónde viene Rodolfo? del condado de Ventura nomás del estado del condado de Ventura saludos gente de California ¡ Sur Newton? ¡Gracias a todos!